Tengo mil razones para cantarle al bendito Tengo mil razones para cantarle al señor Porque él me encontró un día que estuve perdido Me llevó a su casa y como su hijo me trató Me dio este talento para que yo le cantara Me dio un ministerio el cual nunca imaginé Y han sido dos armas para pelear mil batallas Y aquellas que vengan seguro las ganaré Yo no tengo fama pero si vivo contento Tengo una familia hermosa que gran bendición Jamás en mi casa ha faltado el alimento Todo lo disfruto con humildad y con amor Y mil razones tengo yo para cantarle al señor Y mil razones yo tendré para cantarle siempre a él Mil razones tengo yo para cantarle al señor Mil razones yo tendré para cantarle siempre a él Mil razones yo tendré para cantarle siempre a él Mil razones yo tendré para cantarle al señor Porque tú mereces toda la gloria Estoy aprendiendo a valorar aún más las cosas Y a vivir la vida sin tanta preocupación Disfrutar mis hijos también disfrutar mi esposa Disfrutar mis padres que son una bendición Y pienso que usted también debe de hacer lo mismo Arreglar aquellas cosas que está haciendo mal Porque el tiempo es corto y ya pronto viene el bendito Y aunque uno no quiera cuenta tenemos que dar Seguiré cantando y vuelvo de nuevo al tema De las mil razones que tengo para cantar De que solo Cristo pudo romper las cadenas Nos dio vida nueva y nos trajo libertad Todo aquel que viene a su presencia arrepentido Cristo lo perdona y le da otra oportunidad Le da nueva vida para que ya no sea el mismo Y esa es la razón que tengo para cantar Y mil razones tengo yo para cantarle al señor Mil razones yo tendré para cantarle siempre a él Mil razones tengo yo para cantarle al señor Mil razones yo tendré para cantarle siempre a él Es quien cuida mi entrada y mi salida Mi mañana y también mi atardecer Es mi abrigo en aquella noche fría Si me enfermo él me sana también Mil razones tengo yo para cantarle al señor Mil razones yo tendré para cantarle siempre a él Y mil razones tengo Mil razones tengo yo para cantarle al señor Y mil razones tengo Mil razones tengo Mil razones tengo yo Ay mil razones tengo Y usted no tiene mil razones para cantarle a él Y por qué no le canta y por qué no le adora ¡Hágalo!